En un pueblo muy lejano, una princesita corría peligro por culpa de la humedad, hasta que llegó el príncipe. Corazón, Manny. Manny es compuesto del inglés man, hombre, y nanny, niñera, significa hombre niñera. Un joven e instruido cuidador de niños, considerado el mejor. ¿Sabes sobre la lanza del destino? Ah, es la lanza que supuestamente clavaron en el costado de Jesús en la cruz. Un talismán ancestral que según informes tiene poderes místicos, quien controla la lanza controla el destino del mundo. Yo soy Billy, una amante de los animales. Bien, señorita, me mordiste, pero seguirás con vida. Finalmente estás en tu casa, sé libre. No todas las serpientes son malas. No puedo ir matando animales que dan miedo y que no entienden. Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. ¿Alguien sabe alguna canción de Navidad que no mencione ni a Jesús ni a Santa Claus? Sí, Eric. Cantemos la madre de... Para asistir en la investigación en curso del coronel Roy Musta, le ordenamos reportarnos confidencialmente la vigilancia de todos sus movimientos. Por ahora no tengo tiempo de perfeccionarlo. Debemos ocuparnos de un nuevo caso. Oh, y dígame, ¿cuándo aceptamos ese caso? Es elemental, Watson, cuando llegó el correo. Muchas veces nos has visto. Vivimos en el agua, en el aire y en la tierra. Somos los seres más exitosos de la naturaleza. Somos los antrópodos. Libimos en el agua, en el aire y en el aire. Decimos... Gracias.